El 20 de marzo de 1982, esta canción llegó al primer lugar para quedarse durante siete semanas. Acompáñenme a conocer la historia de I Love Rock'n'Roll de Joan Jets and the Blackhearts. Cuando Joan Jets decidió lanzar al mercado musical sus producciones, se encontró con un grave problema. Las emisoras de radio no sabían dónde acomodar su material. Unos decían que era muy punk, otros que era un toque grunge, otros que no era rock'n'roll. Ella lo dejó claro cuando dijo, no soy una de esas artistas en cuyos nichos ustedes me quieren ubicar. Soy una artista que canta rock, I love rock'n'roll. Cuando la canción llegó a conquistar el mercado musical, tenía una historia muy interesante detrás de ella, ya que un grupo inglés, The Arrows, había grabado la canción, I Love Rock'n'Roll. Esto en respuesta a una canción que habían grabado los Rolling Stones que se llamó, o que se llama, It's Only Rock'n'Roll. Suscríbanse. Sean parte de la gran comunidad de amigos que forman parte de el rock'n'roll. Las amistades, los amigos, los abrazos y las suscripciones son gratis. Les invito a ser parte de esta gran comunidad y, semanalmente, seguirme en Spotify con el podcast que se llama, Laura Soul. Ahora, sigamos viendo la historia de hoy. Joan Jett conoció a los autores de la canción durante una gira que había hecho a Inglaterra. Los autores de la canción le contaron a Joan Jett que habían escrito el tema en una parada para almorzar mientras estaban en el estudio que tenían Dohu para grabar, de tal forma que ella los vio presentarse en vivo y dijo, me encanta la canción, quiero hacerla. Les pidió permiso para grabarla y ellos le dijeron, no problem, puedes grabarla. Sin embargo, es una canción que no creemos que tenga ningún éxito. Joan Jett había visto en la canción un pegue totalmente diferente y ella supo impregnarle un sello personal para llevarla a ser un éxito de popularidad en las listas de los Estados Unidos. Joan Jett nació un 20 de septiembre de 1960 y comenzó a tocar la guitarra desde que tenía 14 años y tenía ya bandas integradas totalmente por chicas. Pero, volviendo a la historia de la canción, cuando regresaron a Estados Unidos, habló con su productor Mike Laguna y decidieron llevar la canción al estudio de grabación, hacerle un maquillaje nuevo y ponerla a la disposición del público. De esa forma, I Love Rock and Roll se convirtió en un clásico que pasó a la historia para hacer honor a una canción que había sido escrita originalmente para responder a los Rolling Stones su It's Only Rock and Roll. Sin embargo, en América alguien dijo, I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackheart. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!